El señor director tiene ahí un PDF y esta es la boleta municipal del PRM en la provincia de Santiago. Digo la provincia de Santiago porque hay varios municipios. Este es el documento, baje más señor director, este es el documento de Santiago de los Caballeros. El documento depositado en la junta, baje más señor director, baje más, déjelo ahí señor director. Ahí está, Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez inscrito como candidato alcalde y Mariana Moreno como su vicealcaldesa. Aquí están los regidores de la circunscripción número uno, los que están inscritos, los que la junta aprobó. Aprobó Francisco Alberto Veras número uno, José Luis Martínez Plasencia, Moisés Danilo Moronta, ese es el hijo de Daisy Díaz, Esmerly Daniel Espinal, tiene un nombre de mujer pero es un hombre, Oscar Federico Reyes, Beatriz Gonel, ese es regidor actual, Alfonso Durán, también regidor, Franco Núñez, ese es el del Inespre, Fran Medina, que pasó a Chepita, José Alberto Rosario, Anneli Fiordaliza de León, Amarilis Baré, Noris Domínguez, Marisa Chávez, Yocapel Arias Zapata, ese está inscrito en la boleta del PRM pero ese es de Valentín, mi amigo Yocapel Arias, Estudiamos juntos en el UFE, Nelly Estrella, siga bajando señor director, baja un poco más, Porque después de Nelly Estrella está Luz García y Eridania Guzmán, Ahí están los regidores de la circunscripción uno y después están los suplentes, Dentro del grupo de suplentes estaba Wilson Alemán, pero la Junta lo rechazó porque no firmó el documento, Wilson Alemán, que bajo tú has caído de ser un regidor actual a que te inscribieran como suplente Y la Junta te rechazó Wilson Alemán, que bajo has caído a suplente, a esperar que le dé un infarto a uno, A ver si tú puedes llegar, a eso fue, pero vamos a seguir, la próxima circunscripción, Baje señor director, circunscripción número 2, Alberto Hernández, Ambioris Reyes, Carlos Domínguez, Miguel Almonte, Mayra Alonso, y ahí están y los demás, la número 8, Yudelca Castellano, de Julio César Valentín, Entonces Valentín tiene un regidor en la 1 y una regidora en la 2, va bien Valentín, va bien, Circunscripción número 3, allá el número 1, Cholo de Óleo, Edwin Núñez, Ese fue el que traicionó a Luis, y se fue para donde cuento, y ahora Luis es el candidato, ¿qué va a hacer ese? Magdalena Rodríguez, Vicente Díaz, Ana Lucía, siga bajando señor director, siga bajando, Ahí están los regidores de la 3 y la suplente, ahí están, pero, hay una nota más abajo, Porque en esa circunscripción número 3, hay un problemita, A la esposa de Zazá, que es de los de Valentín, de Justicia Social, Charlie Santos, a esa joven, el PRM, le garantizó, estar en la boleta, A la esposa de Zazá, y ese pacto, ese acuerdo, está firmado, Por José Ignacio Paliza, pero la junta, Rechazó a la esposa de Zazá, Para poder cumplir, con la cuota, entonces, Ella se pasaba, rompe la cuota, El porcentaje de la cuota, la esposa de Zazá, Entonces, como es un acuerdo, firmado por un notario, Hoy, tienen que corregir, ese documento, en el PRM, Y agregar, a la esposa de Radamés Espinal, Zazá, Quien fue, rechazada, y en el rechazo, La junta, en el documento, la coloca, Más abajo, pero vamos a seguir, Con la canela, ahí está el director de la canela, Carmen López, y ahí están los demás, Siga bajando, señor director, Siga, señor director, más lento, Ahí están, Pedro García, El ex-PLDísta, Yeudi Rodríguez, Y Catius, que está de vicealcaldesa, En San Francisco de Jacagua, El Charro, y Carmen Peña de vice, En Santiago Este, el palero, Prestamista, Ursurero, Y todo lo que usted pueda agregarle, por ahí, Edi Baez, Y su vice, Siga, señor director, Siga, señor director, En alto de yaque, En alto de yaque, En alto de yaque, Señor director, ¿Y por qué el PRM, No inscribió, A, Fermín, No es sí, Porque la alianza, La encabeza, Justicia Social, Y Justicia Social, Incribió, Como encabeza la alianza, En la boleta de Justicia Social, El PRM, Es aliado, No tienen que inscribirlo, Para los que andan ahí, Diciendo cosas, Pero siga bajando, Porque yo quiero llegar, Hasta donde está, La esposa, De Sazá, Aquí están las observaciones, Que hace, La junta central, Electoral, La junta central, Elimina, A Edwin Abreu, Lo saca de la boleta, Porque no cumplió, Con los requisitos, No llevó la prueba, Y lo sacó la junta, Y ahí también sacó, Al suplente, Wilson Alemán, Porque no, Firmó, El documento, Y sacó, A otro suplente, Raymond Valdés, Siga bajando, Señor director, Porque, Siga, Señor director, Siga, Señor director, En la circuncrición, Número 3, Ahí está, Circuncrición, Número 3, Charly, Rosario, Santos, Esa es, La esposa, De Sazá, Y dice, La junta, Se rechace, En la circuncrición, Número 3, La candidatura, Número 12, De Charly, Rosario, Santos, Porque, Excede, El 20%, De la reserva, Según, Lo establece, La resolución, Sobre la aplicación, Del porcentaje, De reserva, Ah, Pero hay un documento, Firmado y sellado, Por José Ignacio Paliza, Y un notario, Yo no sé, A quien van a sacar, En el PRM, Pero a la esposa, De Sazá, Tienen que entrarla, Porque hay un documento, Firmado y sellado, Y es una cuota, Una reserva, De justicia social, Y deben cumplir con eso, Deben corregir eso, Hoy, Hoy deben corregir, Eso, Ahí dentro de los suplentes, A mí me, Yo cuando lo vea, Se lo voy a reclamar, Ahí está de suplente, Pedro Agustín Castillo, El padre, De un talento, De este canal, Pedro Agustín Castillo Jr., Pedro Agustín, Y cómo tú vas a aceptar, Que te pongan de suplente, Y tú vas a ser suplente, De gente que no tienen, La historia política, Y el liderazgo que tú tienes, Pedro Agustín, Es verdad que tú fuiste a un proceso, Y perdiste, Pero, Aceptar ser suplente, De suplente de uno, Que no tiene el liderazgo que tú tienes, No, Pero Pedro Agustín, No permita eso, Pedro Agustín, Ser suplente, De un vive lejos, No, No permitas eso, Pedro Agustín, Ahora, ¿Qué va a hacer el PRM, Con la esposa de Zazá, Que la Junta la rechazó, Porque, Excede el 20% de las terceros, Tiene el PRM que resolver, Hay que sacar, Y sacrificar a alguien, Pero el acuerdo con Zazá, Con justicia social, Es que va, Charlie Santos, Ahí, Y la Junta la rechazó, Entonces el PRM, Tendrá que sacar, De esa boleta municipal, A uno de los de ellos, Y entrar, A la esposa de Zazá, Y tienen que hacerlo, Hoy, Porque se están agotando, Ya se vence todo, Las correcciones, Se están venciendo, Se están agotando, Los plazos, Muchas gracias, Las gracias,